Si hay una empresa que queremos, si hay una empresa que valoramos, se llama Alphabet, más conocida como Google. Hoy vamos a hacer un análisis de sus ingresos, un análisis de cómo genera plata Google, porque a mí me da todo gratis Google. Yo entro a google.com, no me cobra. Entro a Gmail, no me cobra. Entro a YouTube, no me cobra. Pero hoy vamos a estar analizando de cómo gana plata Google. Para empezar te quiero decir algo, que este vídeo está saliendo en YouTube y YouTube es una forma de que Google gana plata, pero yo también gano plata, antes de suscribirte a este canal para entender también cómo es el esquema publicitario de Alphabet, mejor, más conocida como Google. Ahí vamos. Estimados, les traigo acá este gráfico hermoso que hace la gente de Economy Up. ¿Para qué? Para entender cómo trabaja una empresa, de dónde genera sus ingresos, de dónde están sus costos, cuál es la proyección de sus negocios. Y ahí vamos a empezar a entender más en detalle cada una de las compañías que nos gusta. Quiero empezar este tipo de análisis haciéndolo con una empresa como Google, que se empezó a llamar Alphabet hace pocos años. Creo que hace dos años empezó a hacer Alphabet. ¿Por qué? Porque es un conglomerado de compañías que están adentro. Google empezó, por supuesto, con su buscador. Y su buscador sigue siendo el que mayor ingreso le genera. 42 billones, 42 mil, vamos a decirlo en inglés porque más fácil, 42 billones de dólar factura Google Search. Que es cuando vos entras a Google y pones quiero comprarme una bicicleta y te tira la publicidad. Eso es el que más ingresos le genera a Google. Después pasa al segundo nivel que es todo lo que tiene que ver con YouTube. YouTube tiene 8 billions. 8 billions de la publicidad que genera YouTube. YouTube creció un 8% el último año. El Search Google, también conocido como AdWords, solamente un 2%. Y por último tenemos todo lo que tiene que ver con AdSense y Google Ad Manager. Que es cuando uno navega por internet, por diferentes páginas que también le aparecen esas publicidades en forma de banners, que también son de Google en la mayoría de los casos. El que mayor mercado tiene de eso. Ahí tenemos 8,5 billions. Y creció un 9%. O sea, estos dos negocios que advertáis que en total generan 59 billions. Y esto ponemos acá. Esto es porque lo hago así en vivo yo, eh. F11. Rápido conmigo, si me salta el WhatsApp, seguimos que se me arma. Ahí está. Y si, me vas a sacar el WhatsApp, no me ven a 50.000 personas de este video, salen lo que tengo después, me salta el WhatsApp. Bueno, seguimos. Y después vamos a los otros negocios que también conocemos. Google Play. Google Play es todo lo que tiene que ver con lo que pasa en el celular. Ahí tenemos 8,8 billions. Que creció un 8%, muy parecido a los otros negocios. Y acá está apareciendo un negocio que tiene mucha potencialidad y que lo vamos a estar hablando durante todo el año y por mucho tiempo más. Google Cloud. Que es la nube. La nube, que ahí lo que tenemos es 7,3 billions. Que es lo destacado acá, que creció un 32% del último año. No solo pasa en esta empresa, también está pasando en Microsoft. También está pasando en Amazon. Mucha propenderación de los negocios tiene el cloud de cada compañía. En total, tenés un revenue de 76 billions. Y lo que vemos es que, gracias al margen, tuvo una ganancia del 18%. Creció el margen, 9 puntos más que el año pasado. Están trabajando mucho mejor el tema de costos. Y ahí vieron que hubo un par de recomendamientos en tema de costos de las tecnológicas que ya estuvimos hablando en otros videos. En total, de estos 76 billions, le quedan solamente 13 billions de ganancia. De esta manera, acá va viendo los diferentes costos. En esta pantalla, les dejo el link abajo. Y van a poder entender los negocios en profundidad. Ver qué es lo que estoy comprando. De dónde gana plata. Dónde estuvo el crecimiento. Y a partir de ahí poder tomar muchas decisiones y buenas. Lo que les pido es que dejen likes y comentarios. Si les gustó este video, para volver a repetirlo con otra empresa. Entender los negocios es fundamental al comprar una acción. Yo entiendo que les gusta ver gráficos y ver los históricos de las empresas. Y ver las líneas y las medias móviles y Fibonacci y todo lo que quieran. Pero hay que entender este negocio. Como cualquier empresa que compren. Es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos siendo fundamentales. ¡Gracias!